Tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay gente tan asquerosa? ¿No? Como negociador, más de 26 años en esto, trabajo con gente brillante y espectacular. Pero muchas veces me enfrento con unas personas que son realmente asquerosas. O sea, realmente son personas que sacan ventaja, son personas que están buscando el punto débil de mi cliente o están buscando cómo ellos pueden sacar ventaja del esfuerzo de otra gente. ¿O no? Entonces, ¿cómo podemos aprender de esta gente? ¿Cómo podemos no engancharnos? Y estaba discutiéndolo con un cliente, porque estas personas, estos clientes han trabajado brillantes, son emprendedores brillantes, gente muy, muy trabajadora y han logrado realmente resultados extraordinarios. ¿No? Resultarios poco comunes. Para decirte que cada uno de ellos vale más de un millón, gracias a la iniciativa, gracias al trabajo, gracias a la idea. Pero así como los ves crecer, también ves a otra gente, a esa gente mala, que viene y se aprovecha, y viene y desafía, y busca, y complica las cosas. Entonces, por eso, ¿quieres tomarme un minuto para decirte ¿te pasa eso? ¿Tenés a esa gente? ¿Sabes cuál es una de las mejores formas que hemos descubierto para trabajar con esos asquerosos? Porque son asquerosos, perdóname si te molesta, pero vos sabes lo que es mi vida cuando estoy trabajando y tener que liderar y tener que lidiar y tener que estar con estos asquerosos. La mejor forma es ignorarlos. La mejor forma es trabajar de forma tal de que puedas ignorarlo legalmente. No busques ignorarlo, no te reúnas con ellos. Una de las cosas, no te reúnas. No hagas que alguien de tu familia o alguien de tu empresa o alguien de tu... le diga a este asqueroso que no, que vos, que este otro. No tenés por qué darle cuentas, ni explicar, ni darle nada. Y por lo general son fanfarrones, son ingenieros, son abogados, son contadores, son estos. Ponen esa profesión de por medio. Nada más que para joder a la gente. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que ser inteligentes. Por eso este canal tiene tanto éxito. Por eso tenemos más de 12 mil personas y lo ven y tenemos... Leer los comentarios, tenemos un motor. ¿Por qué? Porque existen estos. Existen estos. Y por eso tenemos que aprender. Porque, por ejemplo, mi cliente... Ellos estaban a punto de sentarse a hablar y es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer es darle a un estúpido de ese nivel el micrófono. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas. Lo incrementan al problema, hacen eso, desafíen. Y al momento en que uno va, ¿no? Pensé en esto. Al momento en que uno va y le da el micrófono y los deja hablar. Pues yo le decía a mi cliente, ¿por qué tenemos que explicarle a esta persona? No, ya sé que no hay que explicarle nada, pero para que deje de hablar. Para que deje de hablar, hay que dejar de hablarle. Acuérdate de esto. Cuando vos querés que alguien deje de hablar, deja de hablarle. Y mandarle una carta, mandarle una carta. Pedirle a tu abogó que la escriba. Una carta, aquí en Estados Unidos se llama Cease of Dissees. Una carta que para de hablar o vamos a tomar acción. Una carta simple, donde le propones amistosamente que deje de hablar porque está haciendo, está dañando la reputación, está haciendo un daño que no hace falta hacerlo y que no estás dispuesto a seguir tolerando eso. Entonces lo haces simple. Enumerá las personas, la gente con la que habla, pero si se la mandas, se la haces mandar por una carta certificada. De alguna forma de que vos tengas constancia de que le has mandado esa carta. Como para que si la persona sigue y después el juez, te tenés que ir al juicio, el juez encuentra que sí, que tenías razón vos, le habías pedido a él que pare de difamación, que pare de mentir, que pare de inventar ganzadas y cosas que únicamente una persona que está buscando atención. Entonces el juez te puede ayudar a decir, te habían dicho, te habían advertido, es totalmente tu culpa. Porque esa gente sigue y esa gente, por lo general, van a la parte de social media, van a la parte de las redes sociales y van a comentar cosas ocultando y pasando por otro lado. Entonces, cuidado, cuídate con esta gente. Además, tenés que tener un abogado amigo, tenés que hablar, estas cosas se hablan con los abogados. Yo creo que para esto los abogados son espectaculares y estos sí te van a dar una muy buena mano. Cualquier persona profesional te va a dar una muy buena mano porque no dejes que otra persona ensucie tu reputación. La reputación es algo que nos cuesta 10, 20, 30 años construirla y se puede eliminar en 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Y es cuando no sabemos cómo actuar porque somos jóvenes, porque no hemos tenido la experiencia anterior. Obviamente, yo ya he tenido la experiencia con cientos de clientes y lo peor que podés hacer es darle importancia a esta persona y reunirte con esta persona, tratar de explicarle tu proyecto, tu desafío, tus cosas, porque lo único que estás haciendo es dándole más comida a él para que él se alimente y salga a hablar peor de vos porque van a tomar todo eso y yo le decía a mi cliente ¿por qué pensás vos que él no va a seguir hablando? ¿que él no va a seguir diciendo estas cosas absurdas? ¿por qué pensás que él no va a seguir diciendo estas cosas absurdas? si las dijo antes de reunirse contigo ¿puedo te imaginar lo que va a decir después de que se reúne con vos? entonces te llamo la atención a todos, a toda la gente acá en el canal y suscribite al canal nuestro por favor ayudanos a ayudar y esto no es persuasión sino es un favor que te pido porque a todo el mundo le sirve y queremos seguir difundiendo las mejores estrategias de negociación persuasión mejores tácticas y esto es una táctica infalible no alimentes a ese asqueroso no lo alimentes lo alimentas dándole información sentándote escuchándolo explicándole por qué tu proyecto está bien y qué tienes que hacer esto y otro porque lo único que están buscando es perjudicar perjudicar y van y vienen traen llevan y no le generan bien a nadie no sabemos de muchos de esos y nos pasa fundamentalmente cuando estás en una posición que estás creciendo muy rápido la gente a mis clientes siempre digo mira si logramos este acuerdo acuérdate dos cosas van a pasar vas a crecer rápido y te van a odiar rápido es como que al que si nadie te odia es porque nadie te conoce o no tiene algo de cierto no digo que es linealmente pero este cuando la gente empieza a conocerte la envidia no este la envidia está ahí no es como escuchaba un chiste el otro día que dice yo quiero quiero saber qué día es el día de la envidia porque tengo a varias personas que les tengo que enviar enviar unas postales de felicitaciones por lo envidiosos que son conmigo no es el día de la envidia entonces puedo pensar pensar que eso es lo que esas personas son las que más te van a atacar cuídate de esa gente no no lo permitas y la forma de no permitirlo es justamente no darle espacio a que ellos sigan hablando de vos que ellos puedan decir que se reunieron contigo no lo dejes que él pueda decir que vos estás en contacto con ellos que él puede decir que vos tenés que ellos tienen email tuyos porque van a decir yo tengo un email nos hemos estado enviando email el único email que vos le enviaste es decir qué estás haciendo nos juntemos porque estás hablando cansadas estás hablando barbaridades y estoy molesto y yo voy vengo con email ellos mienten mienten no es como este hay otro chiste que dice que te hace pensar no que que este este individuo este va va a pagar los pañales de tu hijo o te va a pagar la cuota alimenticia si ni siquiera tenía dinero para pagar condones o sea como que es una verdad es una verdad y quiero llamar la atención porque es verdad es una verdad entonces nos cuesta pero te llamo a la reflexión acá en el instituto de negociación acá para toda la gente que nos sigue no nos olvidemos que la mejor forma de trabajar con esta gente es justamente no trabajar con ellos y le pedís a tu abogado que haga una carta muy simple muy muy simple lo más corta posible donde explique que estás no vas a seguir escuchando todas estas cosas que no es verdad todo eso y que la próxima vez que veas algo de esto vas a tomar acción directa con él directa con él con la empresa de él con la o sea que dejarle bien en claro ¿no? para que esa persona realmente empiece a ponerse en su lugar pero no le des la reunión no le des la conversación telefónica no le des el email no le des eso porque eso lo único que va a hacer es perjudicarte a la larga van a decir que están en contacto contigo y eso vos no lo quieres así que bueno desde mi corazón quería compartirlo con ustedes quería compartirlo con vos quería comentarte porque sé que muchos sufrimos de esto muchos estamos creciendo estamos haciendo las cosas bien tenemos esa cantidad de gente que lo único que saben hacer es criticar como vas a ver acá pero que el volumen que esto que el otro sí muchas cosas pueden salir mal lo importante es que los hispanos nos apoyemos nos apoyemos y el liderazgo nuestro está en ser mejores negociadores persuadir mejor y tener mejor influencia todos los días todo el día nos vemos vamos ya mismo a ver otro video de cómo trabajar con gente narcisista vamos ya no 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 no